25 años de experiencia en obra eléctrica, industrial y comercial. OsoLEC, ayudando al medio ambiente, presenta Puente Verde. Está aquí en el estudio y esta historia está también ahí en proyectopuente.com.mx. El veneno se usa del monstruo de gila para tratar la diabetes. Está por acá en el estudio Leonardo Chávez. Buenos días. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Contento de estar por acá. Igualmente de tenerte por aquí. El monstruo de gila es hasta tres veces más venenoso que una víbora de cascabel también y debido a sus propiedades, ¿este veneno se utiliza para tratar la diabetes tipo 2? Sí, así es. Hay una confusión ahí común. Se cree que el monstruo de gila no es tan venenoso como una serpiente de cascabel, por ejemplo, porque no provoca esa mortalidad general que provocaría una serpiente de cascabel. Pero la diferencia es el mecanismo para inyectar su veneno. El veneno es igual de potente, solo que pues entra muchísimo menos veneno al cuerpo debido a los mecanismos más primitivos para inocular su veneno. Entonces, pues, pues sí hay que tener precaución, ¿no? O sea, una mordadura de monstruo de gila es de alta importancia médica y, pues, sí puede llegar a provocar la muerte en una persona que está debilitada, ¿no?, inmunológicamente. Puede ser una persona con otros padecimientos. Inclusive en el COVID puede ser un agravante en estos casos. Sin duda. ¿Cuántos? ¿Hay un censo de cuántos hay? ¿O cuántos quedan, más bien? No, no existe un censo. Fíjate, es un problema bien grave porque el monstruo de gila, como es una especie muy críptica, suele, pues, esconderse la mayoría de su vida. O sea, están bajo tierra, entonces, pues, uno como biólogo para investigarlos, pues, es un problema bien serio. O sea, no puedes salir al monte y decir, ah, pues, voy a contarlos porque no los ves. Entonces, uno se tiene que guiar por cuántos ve la gente en la temporada de lluvias. De hecho, desde anoche, yo ya estuve en el desierto, hacía unas búsquedas, estuvimos allá por Punta Chueca, ya con los serios. ¿Anoche? Sí, anoche. Y en la carretera sí se nos cruzaron algunos animales, no un monstruo de gila. Estuvimos revisando escombros y eso y encontramos un cadáver, ¿no?, en una pileta caída. Entonces, pues, un triste de monstruo de gila. ¿A poco? Sí. Entonces, pues, preocupante, ¿no?, que los únicos que encuentras están muertos. Es claro que... ¿Qué está provocando su muerte? ¿La caza o qué más está? Sí, la caza ilegal, bueno, pues, que la gente les tiene miedo y los mata. El tráfico ilegal de especies también es importante en ese aspecto. Se sabe que tiene un alto valor en el mercado negro como mascota o inclusive por su veneno, pues, exporta a otros países de forma ilegal, ¿no? Entonces, pues, sí, se los han llevado bastante. ¿Se exporta para qué? De mascota, como te comento, pues, es una mascota común en hobbies de... Bueno, con las personas que tienen reptiles de mascota... Ya no es para uso medicinal, es para... ¿de homo hobby? Sí, o sea, de hobby. Sí, de plano. O sea, se puede llevar también, ya sabes, los chinos, ¿no?, que uso medicinal. Y también, pues, científicos que no hacen bien su trabajo y, pues, a veces la legislación mexicana es algo pesada en cuanto a exportación, más en especies en peligro de extinción. Entonces, pues, se van por la medida más fácil, que es llevárselos, pues, bajita el agua, ¿no? ¿Cómo? ¿Se tiene detectados si son... ¿Quién se los lleva? ¿Dices, los chinos? Eh, pues, es que es un mercado internacional. Mira, yo he visto en mercado alemán, en venta, monstruo de gila, en el equivalente a unos 30 mil pesos. ¿A poco? ¿Dónde se da el monstruo de gila? Eh, solo se encuentra en el desierto de Sonora, desde la cuenca del río Gila, hacia el sur, hasta, pues, casi llegando a Sinaloa. De hecho, debe... ¿Es el único estado de la república que lo da? Uh-huh. ¿Y este, dónde lo has visto vendiendo? Dices, en Alemania, es 30 mil pesos. ¿Desde cuándo? ¿30 mil pesos? Eh, sí, pues, desde que tengo memoria, ¿no? O sea, tengo, pues, ya unos casi 10 años, pues, investigando estas especies, y yo recuerdo en redes sociales, alguna vez publiqué, ¿no?, una foto, un monstruo de gila, y me llegaron mensajes así por inbox de, oye, no te interesa mandarme unos monstruos de gila, necesito unos, toma, te ofrezco 30 mil pesos, y así. Sí, por eso lo digo con tanta seguridad, o sea, sí me ha pasado ya, eh, americanos también, pero creo que no es tan común, porque, pues, ellos tienen un poco ahí en Arizona. Uh-huh. Ah, entonces, en Arizona también. Sí, en Arizona y Sonora. No más Arizona y Sonora. Uh-huh. Por ejemplo, ¿desde toda la vida, dices, hay este comercio ilegal que viene, los cazan y se los llevan? Yo creo que se ha popularizado en los últimos años, ¿no?, porque, como se sabe que es la única especie de lagarto venenoso propiamente así, eh, con cierta capacidad para matar a una persona, como que da ese morbo de, de poseerlo, pues, en cautiverio, es una especie muy rara, entonces, pues, ahora sí que es una especie para coleccionistas. ¿Hasta cuánto miden? Mmm, ¿qué podrá ser? Eh, son especies pequeñas, unos, eh, 40 centímetros, eh, ya me parece es un adulto, eh, bastante bien dado, eh, pueden ser robustos, eso sí, o sea, no es igual que una iguana que tiene la cola bastante larga, estos son, son robustitos, son, eh, gorditos, de hecho, la cola es el almacén del alimento, entonces, entre más gruesa la cola es que, pues, más sano está el animal. Oye, y aquí, ¿quién lo utiliza para el diabetes tipo 2? ¿Cuál es el diabetes tipo 2? Ok, eh, mira, eh, la diferencia es, eh, básicamente, en cuanto a la producción de la insulina y esos casos, eh, un diabético tipo 2, eh, digamos, eh, sí podría producirla, pero por algunos otros mecanismos en su cuerpo, eh, pues, no lo está generando. Entonces, eh, se está utilizando en investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en otras universidades en Estados Unidos, eh, pues, tiene un péptido similar al glucagón en, 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 en el veneno, entonces, se hace una extracción de esta proteína y, pues, eh, se están haciendo pruebas en laboratorio. Inclusive, ya existe un fármaco, eh, no, no tengo el nombre a la mano ahorita, pero sí, eh, ya se está utilizando, eh, pues, este medicamento para, eh, tratar de forma experimental, digamos, ya en fases de experimentación en humanos. ¿Desde cuándo? Eh, ¿qué serán? Unos 10 años a lo mucho. ¿A los 10 años? Sí, pero. ¿Pero se hace aquí en Sonora también? Eh, no, en Sonora no se está ejerciendo, no. ¿Cómo lo pudieran aprovechar? Eh, mira, la ciencia en, en México, pues, está en una condición muy precaria, no, y en Sonora, pues, más todavía, eh, se podría aprovechar si hubiera, pues, alguna clase de financiamiento, no, por ejemplo, pues, sé muy buenos científicos aquí en el CIAD, en la Unison, en el Dictus, no, solo es cuestión de, pues, iniciativa, ahora sí que, pues, alguna iniciativa privada que guste apoyar, lo que sea, y, pues, claramente una persona interesada en, en dedicar su vida a esto, porque es un trabajo en el que tienes que dedicar, pues, tu vida, ¿no? Es, es bastante complejo. ¿Pero puede curar el diabetes tipo 2? Eh, no curarlo, tratarlo. Eh, el problema con la diabetes es que, pues, no es curable, ¿no? Es crónico. Eh, pero sí se puede controlar bastante bien. Como insulina se usa. Ajá, exactamente. Extrae el veneno y se le, y se le hace para insulina. Exactamente. Es algo similar a la insulina. Eh, genera en tu cuerpo la reacción para que tú generes la insulina. Ajá. O que liberes el azúcar. Entonces, eh, pues, es un regulador, digamos. Es un, un extra, un adicional junto a la insulina. Pues, tenemos el monstruo de Gila, tenemos al sapo también, ¿no? Acá de los series, ¿no? Por ejemplo, el sapo tiene otros efectos también, que hasta Mike Tyson vino aquí y lo usó como un tipo de droga, aunque no es así. También el uso, es el uso lúdico que quieren canalizar, ¿verdad? Puede ser un tratamiento medicinal científico. De hecho, el sapo se introdujo en Sonora, eh, bueno, o sea, el sapo es nativo, ¿no? Pero el uso del sapo como, eh, uso ceremonial o médico fue introducido después de la conquista. Y, pues, eh, pues, eh, no es el uso tradicional que se vende luego en, eh, pues, de que los series lo usan desde hace miles de años. Pero sí se, se ha estado utilizando como una medicina, eh, alternativa, eh, pues, 100% pues orgánica. Eh, pues, con esa, con esa carta, pues, se vende más fácilmente, ¿no? Porque hay mucha gente que busca estas medicinas alternativas. Y también con el uso lúdico o ceremonial, sí se dice que, bueno, puede traer a un cierre, un cierre espiritual, esa clase de cosas, ¿no? Yo no me meto con la parte espiritual, yo solo hablando desde la parte biológica, sí tiene efectos, eh, pues, bastante serios en el cerebro. Y, y sí cambia una química ahí, eh, bastante potente, ¿no? Bien, eh, conclusión, eh, doctor, o biólogo, bueno, como. Biólogo. Biólogo, sí. ¿Cuál es la conclusión de esta situación? Porque vamos a seguir ahí, es el segundo trabajo que sacamos de los, eh, monstruos de Aguila. El primero fue la importancia, y ahora vemos que hay denuncias de caza, y este mercado que opera desde hace años, es la verdad, eh, lamentable. ¿Cuál es el mensaje que nos dejas para cerrar? Eh, pues, que si encuentras uno, no le tengas miedo, no es una bestia asesina, como algunas redes sociales a veces te lo, te lo venden, ¿no? Eh, hay que protegerlo, es una especie que solo nosotros tenemos y tenemos esa responsabilidad de cuidar. Eh, conozco gente de todo el mundo que tiene envidia de, de Sonora, ¿no? De los sonorenses que tenemos esa, eh, pues, posibilidad de encontrarlo en el desierto, solo salir a caminar, mientras que ellos tienen que pagar, eh, mucho por ir a zoológicos a poder ver al único lagarto venenoso del mundo. Entonces, eh, protegerlo, eh, si se encuentra en un lugar que pueda molestar, eh, buscar en redes sociales a profesionales que puedan reubicarlo, ¿no? Están, este, los Gila Hikers en, en Facebook, estoy yo, Biologando por México en Instagram, eh, nos pueden echar un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Biologando por México. ¿Biologando por México? Ajá, sí. ¿Qué sos? Eh, nos pueden buscar, este, un mensaje, eh, yo me lanzo y reubico al animal, o mis compañeros Gila Hikers, eh, pueden ir, reubicar al animal. También los bomberos, eh, pueden hacer estos trabajos, son un poco más toscos porque tienen, eh, una capacitación, eh, más limitada. Pues, claro, no es su trabajo andar reubicando animales, pero pueden hacer el trabajo, eh, tienen el equipo. Bien, pues ahí está, ya te empecé, Giki, Biologando por México. Felicidades, hay que mantenernos en contacto, creo que tienes mucha información que compartirnos. Y aquí cada jueves, cada lunes y jueves estamos dándole con todo al medio ambiente. Estamos para servirte. Perfecto, gracias. Ya escuchó usted, no los maten, no se asuste, hay que replantear la relación también con los animales, que nos los estamos acabando, eh. Corto y vuelvo el mensaje a Alfonso Durazo, como el presidente le dijo en su momento a los alcaldes y diputados, ¿se acuerda? Alfonso también se reunió con ellos y les dijo que practicaron los principios de la 4OT. También voy a hablar con los vecinos que están definiendo el parque en la modelo. ¿Quieres irte a Canadá? Estará aquí Isabel Sánchez y mucho más. ¿Quieres irte a Canadá? Estará aquí Isabel Sánchez.